Bueno, ahora viene el año nuevo y se cumple el primer año de... En realidad, porque acá Valeti puso el primer año de liberalismo en funciones, pero bueno... En realidad sí, porque cuando fue las elecciones del 2019 no entró ningún liberal al Congreso. Así que sí, sería el primer año del liberalismo en general dentro de la política. Y bueno, con sus fallas, sus cosas positivas. Pero bueno, creo que el más notorio fue Milley, que entró en el Congreso y estuvo desde diciembre hasta ahora. ¿Tenía la lista de los diputados? No, bueno, entraron en legislatura no, pero en diputados entraron cuatro, que fue Píparo, Expert, por Avanza Libertad y Villarruel. En legislatura se da como que es la de la ciudad, en el Congreso. No, no, perdón, en el Congreso Nacional entraron estos cuatro, los dos de Expert, Villarruel y Milley, y López Murphy dentro del bloque de republicanos liberal que estaba dentro de Juntos por el Cambio. Pero no fue un outsider como ellos cuatro, que entraron, digamos, diciendo que eran liberales completamente. Bueno, no sé si considerás un fuera de la política a Expert, que fue candidato a presidente en las anteriores elecciones. Está bueno, pero... En la política hasta hace tiempo. Sí, es de no usar. Y llevado... Bueno, sí, ahora cada cual elige qué título quiere tener. Es como la gente que ahora no quiere decir empresario, entonces dice soy emprendedor, porque parece que empresario sonará mal. Ser político no tiene nada de malo, depende de lo que cada uno haga. A mí me parece que hacer un análisis, es medio miope hacer un análisis del año del liberalismo, tomando la gente que ingresó en el Congreso, en la legislatura de la ciudad. Me parece que hace más de un año que el liberalismo empieza a pisar fuerte desde distintas vertientes, no solamente de Miley, la de Expert, la de Republicanos Unidos con López Murphy, va surgiendo gente nueva. De algunos partidos tradicionales empiezan a volcarse más hacia posturas liberales, está sucediendo en el radicalismo, está entendiendo, yo no te dije que se volvieron ancapuludos, pero va entendiendo y entonces empieza a notarse que el liberalismo empieza a tomar cierta fuerza y a marcar en cierta medida la cancha, por lo menos dentro de cierto sector, y que ha mostrado un crecimiento a todo nivel, no solamente en la representación parlamentaria, sino en la gente y en las ideas, y que ha despertado muchas ideas que ya estaban. La Argentina es un país donde la sociedad tiene un gen liberal, un gen de tener idea de libertad sin saberlo. O sea, lo que hablábamos al principio de esta chica de Tartagal, que se volvió emprendedora, y nadie le explicó, no le hablaron de Hay, en el pelotudo de Roba, no necesitó leer todas esas boludeces para saber que si inicia un emprendimiento, se pela el culo y trabaja, sale adelante. Entonces eso es el liberalismo, el liberalismo no es Rothbard, el liberalismo es esa guaraní que se puso a hacer torta. No, eso es un boludo. El liberalismo es eso. El liberalismo es la gente que se esfuerza para salir adelante y cambiar de clase social. La gente que se esfuerza para salir de la pobreza sin haberle ido nunca a Rothbard. No, bueno, también, pero yo creo que el punto de inflexión en el cual también la gente un poco cambió la cabeza fue la pandemia. Fue cuando la gente entendió que había perdido la libertad, y bueno, y ahí muchos espacios liberales, principalmente el de Milley, fue donde tomaron más fuerza, siendo el único que se oponía tan fervientemente a estar encerrados porque algún grupo de burócratas decidía si podíamos salir o no a la calle, en qué horario. Yo creo que es previo al tema de la pandemia. No, bueno, pero ahí fue el boom de Milley, me parece a mí. Sí, pero vos, a ver, las elecciones presidenciales en las que se presentó Expert, y en la que ya Ricardo empezó a moverse, y otros ya veníamos trabajando, porque Ricardo no fue el que inició, pero es previo, escúchame, es previo a la pandemia. Entonces, la pandemia a lo mejor puede ser, será un análisis de los historiadores y de los sociólogos, puede haya sido algo que catalizó algo, pero ya había, el cambio de mentalidad viene dado porque se siguió una línea en las dos primeras décadas, primera y media década de este siglo, que se agotó, o sea, la gente. ¿Vos hablás a nivel nacional? Sí, estoy hablando a nivel nacional. Bueno, sí, sí, o sea, el hastío de la clase política, de la gente, sí, obviamente también marcó eso. Yo también estuve metido en el PL, antes cuando no había ningún candidato, no estaba ni Milley ni Expert en el 2018, 2017, estaba en el PL. Pero digo, no, no había lo que había hoy, vos salés de la calle, afiliabas en cuatro horas tres personas. Hoy, no sé, yo no estoy en el PL, pero supongo que afiliarán mucha más gente. No creo, todavía no son partidos. Bueno, pero digo, a mí no creo que más gente se le dé a acercar el PL, o no sé, a los Estados Unidos, o al partido de Sparta, más gente tiene interés en las ciudades liberales. Y un poco fue por eso, por el hastío de la clase política, y también para mí por la pandemia. No es solo la de la clase política, es decir, bueno, con tal sistema vamos a llegar a la prosperidad, y la realidad es que con el sistema no se llegó a la prosperidad, y el sistema se agotó. Un poco también en el... En cuanto a, lo que yo te hablaba del gen liberal es, porque me pareció un ejemplo excelente, creo que fue Manuela Castañera la que le dijo, ya con mi plata hago lo que quiero. Castañera. Castañera, no sé cómo se llama. La del iPhone. La del iPhone, cuando Gabriel Levinal le dijo, vos haces esto, y yo con mi plata con lo que quiero, listo. O sea, eso es re liberal. Ahí te das cuenta que... Hasta la de más izquierda. Es muy comunista, pero cuando la raspás un poco, abajo hay un liberal, ¿entendés por qué? Porque es parte de la cultura argentina. Porque la Argentina salió adelante con el liberalismo. Final del siglo XIX, principio del siglo XX, la Argentina salió adelante con el liberalismo. Pero también otro punto que yo quería amargar es que... Con el liberalismo clásico, no de mi ley. No, porque el liberalismo, porque a veces dicen el liberalismo mi ley. Con el de mi ley no avanzábamos, avanzábamos con el clásico. El plan de mi ley, si bien él tiene sus apariciones ANCAP en la televisión y sus debates internos adentro de su propia mente, si seguir o no en política, porque en realidad él es ANCAP, el plan de mi ley de gobierno no es ANCAP. Cuando dijiste los debates internos en su mente, yo pensé, viste, un caso psiquiátrico. O sea, estás describiendo un caso psiquiátrico, no político. Pero es lo que vive mi ley a diario. Claro. En el hospital se los medica a los que tienen eso. ¿Pero no estás de acuerdo que mi ley vive eso a diario? No, no sé, yo no voy a hacer un... Bueno, pero mi ley... Claro. Pero no, yo lo... Vamos a hacer un diagnóstico médico. Al día de hoy, que es hoy 26 de diciembre del 22, lo voy a votar a mi ley yo. Sin embargo, digo, yo creo que él tiene internamente en su cabeza dilemas de... ¿Por qué él es ANCAP, en realidad, filosóficamente, y está en la política? Más allá de eso, digo, el plan que presenta mi ley es un plan que podría estar de acuerdo vos. No sé, yo no lo he escuchado del plan. Lo he mencionado miles de veces sobre la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa, sobre qué es lo que va a recortar primero, qué va a dejar el fundamento ético y el fundamento pragmático de por qué hace cada cosa. Está bien, bueno, vamos a ver. Cuando lo presente bien y yo esté interesado en escucharlo, lo escucharé y veré cuánta voz se dice. Bueno, y eso tiene que ver un poco con lo que yo iba a mencionar ahora de que el liberalismo también se hizo conocido y no podés negarlo, gracias a la figura mediática de mi ley, en parte. Mucha gente, como decís vos, relaciona el liberalismo directamente con mi ley y es por su efervescencia en programas como Interpretables. Pero por esa efervescencia, a lo mejor se hizo vistoso. Llamó la atención, gritando, con los pelos locos, discutiendo con la gente, debatiendo, trayendo palabras como falacia dominem, digo, cosas que empezó a hacer llamar la atención de la gente. Y yo creo que ocurrió un punto de inflexión en el cual crecía la popularidad de mi ley, gracias a eso, y ahora que ya llegó a un lugar, que ahora ya no lo hace más igual, pero hubo un momento en el cual él seguía puteando en la tele, seguía barriéndose con los comunistas de la tele y gritando. Y en ese momento, capaz le jugaba en contra. Hubo un momento que le empezó a jugar en contra a ese personaje que él hacía, que lo hizo famoso, y lo hizo llegar a donde llegó, a ser diputado de la Ciudad de Buenos Aires, a tener casi el 20% de los votos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo llegar hasta ahí, y ahora está en la disyuntiva de de qué hacer, porque llegó a ese mundo, pero no sé qué es lo que lo beneficio era. No sé, a mí cuando se habla tanto de mi ley, mi ley será el más efervescente, no sé, para mí... Es el que encabeza el liberalismo argentino. No, no encabeza nada. Es el vistoso. A ver, pará. Es como si, porque es vistoso, vas a llevar al presidente a Larry DeClay o al Mago Sin Dientes, dejate de joder. El que empezó, el que retomó la movida fue expert. Y el que llevó a la política a mi ley fue expert. Pero sacó un punto. ¿Eh? Sacó un punto. Está bien. O sea, el mercado no lo validó. Yo lo banqué a mi ley, lo voté, lo milité, pero el mercado no lo validó. Y a mi ley sí. Estamos en otro tiempo. ¿Vos decís que expert, no sé, en el lugar que me preguntó a mi ley es sacar lo mismo? No, no lo sé. Yo lo que digo es, el que empezó con esto, primero, el histórico, el liberal histórico, es López Murphy. Radical histórico. Bueno, pero del ala de línea nacional. No, no, bueno, si no conocés la historia del radicalismo, estamos muertos. O sea, el radicalismo, si vos te pones a ver, empezá por Leandro Arén. Tan liberal que está afiliado a la Internacional Socialista. ¿Quién? Los radicales, el radicalismo. Pero cuando se afilia a, cuando, afilian al radicalismo a la Internacional Socialista, a la línea nacional, se fue del partido. Bueno, pero... No, 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 no. No mientas. El partido tan liberal no será entonces. No, no. Tenía un ala, un ala de centro izquierda y un ala de centro derecha. Porque el partido libertario afilia al ala de centro izquierda. ¿Puedo terminar de hablar? ¿Puedo terminar de hablar? Y una rama se va a llevar. El radicalismo tenía un ala de centro derecha y un ala de centro izquierda. Cuando se afilian a la Internacional Socialista, el ala centro derecha se fue. ¿A dónde? Y se fue del partido. López Murphy renunció y fundó Recrear. Y toda el ala esa se fue. El radicalismo siempre ha tenido distintas alas que representaban. ¿Entendés? Marcelo Torcuato de Alvear fue un presidente del radicalismo pero es considerado un liberal. Y el liberalismo clásico lo reivindica. Y Allen también. Entonces, pongamos las cosas en su lugar y tengamos conciencia de que existen los matices. Ahora, el liberal histórico de los que están ahora es Ricardo López Murphy. El que empezó a ser también mediático de otra manera y salir adelante fue José Luis Esper. No santo de mi devoción. Lo vuelvo a repetir. No es que le estacionó. Pero es un hecho histórico. A ninguno de los dos le es santo de mi devoción. Apareció Maslatón ahí también a hacer su trabajo. Que yo tengo mis dudas para qué. Apareció Millet y fue... No, no. Entonces, bueno. Empezamos a hablar. Acá Valenti no está. Para ninguno de los dos es santo de nuestra devoción. Ni Millet ni Espert. Estamos de acuerdo en eso. Tiene sus errores. Pero digo... Sin dejar de reconocerle cosas positivas. No, no. Dentro de la objetividad creo que siendo el mayor aficionado a Millet es el que... Es el vistoso. El vistoso y el que también cambió la cabeza de muchos chicos, muchos adolescentes que hoy leen Rothbard o leen Jage con Millet o Mises gracias a él. Y quieras o no, eso está bueno. Sí, sí, sí. Después vamos a ver en qué resulta todo eso. Sí, bueno. Como dice Maratón que recién lo mencionaste si resulta en un partido devenido a fascista no está bueno. Vamos a ver en qué resulta. No lo sabemos. Bueno, pero... Cuando un adolescente empieza a leer que es importante pero bueno a lo largo de su vida va a ir cambiando las ideas pero creo que gran parte del caudal político que ganaron muchos de estos liberales que mencionamos recién es gracias a la consistencia y a todo el rally televisivo que tuvieron en su vida que fue consistente digamos que muchos hoy los políticos no carecen de eso digamos hoy cualquier político mainstream no tiene ese track record de haber siempre dicho lo mismo y Millet Expert López Murphy no sé pero Maslatón siempre dijeron lo mismo te gusta o no y bueno eso es lo que también hoy están luchando por tratar de pasar de esa consistencia a un pragmatismo político porque está claro que no se puede ganar una elección nacional con nada más votos liberales o libertarios o sea cada esa chica más digo el liberalismo debe haber no sé un 20% si querés ganar el ser presidente tenés que generar un consenso que va a hacerte perder consistencia ideológica en tu discurso que es lo que está pasando hoy en día con Millet y con Expert yo no en Expert no veo que esté perdiendo consistencia ideológica no es un delirante como el otro ¿entendés? para 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 todo extremista pasará el concepto cierro el concepto un segundo digo en Millet se nota más porque él hasta hace dos años era anarquista era anarquista entonces que hoy está en la política genera en cada intervención que hace una inconsistencia con su argumento hace dos años y va a haber gente que diga que es positivo como Bailletti y gente como yo que diga bueno está bueno que mixture entre las dos cosas que diga cada tanto que está fuera de vender órganos para para demostrar la ética de la libertad y la consistencia de sus argumentos y que explique también por qué hace acuerdos con gente como Bussi en Tucumán que explique cuál es lo inexplicable el beneficio de hacer eso y no por ejemplo estar con libertarios en Tucumán yo considero los extremistas son gente que van haciendo reducciones ¿entendés? hasta llegar a dos tres variables ¿entendés? necesariamente los extremistas se golpean con la realidad porque la realidad es mucho más compleja cualquier extremismo se golpea contra la realidad pero el liberalismo es radical porque vos podés tener ¿el liberalismo qué? es radical ¿a qué te referís? ¿cómo que me refiero? y sí explícalo o sea que el liberalismo es una ideología radical no, no, no está ¿qué dije vos? esa boludez que le de vos no es el liberalismo el anarquismo no es liberalismo permitir una parte de Estado tampoco es liberalismo permitir una parte de robo digamos porque no, no, no no vamos a entrar no vamos a entrar pero digo lo que siempre digo yo es si la ética de la libertad es la que respalda el liberalismo de defender la vida de la libertad de la propiedad ceder parte de esa base de ese axioma liberal es ir en contra del liberalismo el liberalismo tiene sus ideas básicas y la necesidad y la necesidad de aplicar esas ideas a la realidad no a un boludo que necesita por algún problema es para no es un boludo que se le ocurrió una idea y da vuelta y vuelta y que tiene problemas afectivos y entonces necesita sentirse manejar su autoestima con ese tipo de cosas habría que buscar igual de donde sabaste que Rothbard tiene problemas afectivos no, no, no no solamente él, todo y por lo visto cuando vos decís llevas las cosas a esos extremos algún problema de base hay bueno habría que demostrarlo habría que demostrarlo bueno con los años te vas a dar cuenta que funciona así que cuando alguien tiene eso hay ciertas cosas que vos ves y decís a este este necesita hacer terapia pero no sé que tiene que ver seguir con la falacia dominem no es falacia dominem cuando vos decís por qué por qué extremista por qué se pone así por qué cuando en vez de llegar a negociar con gente que piensa distinto y que está y tiene posiciones o sea es un ser humano que tiene tantos derechos y uno puede llegar a acuerdos se pone de esa manera desesperada y vos sos esto y tal como se pone en el caso entre otros cuando se ponen esas posiciones que son las mismas que toman algunos de extremistas kirchneristas vos decís bueno ahí hay otra cosa entendés que no estamos hablando ni de ideología ni de política ahí hay otro tipo de cosas pero cuando vos hablás de pragmatismo político y romper con la ética de la libertad por un pragmatismo político para poder aplicarlo a la realidad yo te lo tomo eso pero bueno en la base tenés que saber que es inmoral y vos no lo reconoces no 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 para vos es inmoral no pero lo que yo nunca entiendo es si las bases son la vida de la libertad de propiedad vos decís bueno para que sea aplicable vamos a vulnerar parte de la propiedad para poder hacer hay grupos sociales que consideran que tal cosa está bien y tal cosa está mal y hay otros grupos sociales que piensan distinto ¿entendés? listo bueno para vos será inmoral para otros no es inmoral no pero si las bases del liberalismo para vos son no 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 las bases del liberalismo pero mirá vamos a la historia para vos no es libertad propiedad libertad vida y propiedad privada si ¿qué tiene que ver? bueno cuando vos pones salud pública estás vulnerando una propiedad que es la propiedad de quien paga impuestos si no la quiere pagarse estás vulnerando no pero ¿sabés qué pasa? hay frases que suenan muy lindas pero después no tienen resolución en lo práctico no 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 por eso pero yo te acuerdo que no puedes que puedes ya no tener resolución en lo práctico ¿y entonces de qué estamos discutiendo? a lo que yo voy es que vos podés decir podés tener esa postura de decir bueno es necesario vulnerar parte de la propiedad privada para que sea aplicable pero seguir pero seguir reconociendo que es inmoral no y no es inmoral bueno pero eso es lo que yo no comprendo por eso ¿qué querés que te diga? vos no podés comprender porque vos decís lo estás haciendo para salvar vidas pero es inmoral si es para salvar vidas no es inmoral o salvar vidas es inmoral o tiene una base inmoral pero el derecho a la vida es que los tres derechos naturales son de índole negativa nadie puede ir en contra de tu propiedad tu vida o tu libertad no es que vos tenés derecho a vivir no pero a ver pero después todo eso si no podrías transversar el mismo derecho a la vida diciendo que bueno hay que dar la propiedad a cada uno porque está el derecho de la propiedad privada no tenés que vos asistir la vida de otra persona vos tenés que no ir en contra de su vida lo que yo te digo pagar cuando llevas las cosas al extremo robarle plata a alguien cuando llevas las cosas darle vida es lo mismo que decir voy a darle una propiedad a alguien que no tiene propiedad para que tenga propiedad cuando llevas las cosas cuando llevas las cosas a un extremo lo dijo él cuando llevas las cosas a un extremo y se convierte todo en un delirio entonces todo tiene más o menos mi vieja decía ni calvo que se le vea no es eso ni con dos pelucas más o menos por el medio entonces ni llevar tales principios al extremo ni tales otros principios al extremo más o menos vamos negociando pero es que es la única manera de aplicar el liberalismo entenderlo desde la manera de la ética de la libertad y analizar todo con esa perspectiva no lo que pasa que cuando vos hablás de la ética de la libertad y todo ese tipo de pavadas lo llevan lo llevan a un nivel de discusión moral no pero vos podés aplicarlo en la realidad podés aplicarlo en la realidad y ceder ciertos derechos y decir bueno yo voy a para que sea aplicable poner salud y educación pública vulnerando la propiedad privada pero eso vos no podés nunca negar como liberal que ahí hay una inmoralidad y es romper con la ética de la libertad y romper con un derecho natural no 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 a ver eso lo que vos planteas no es del liberalismo es de los ANCAP que son todos unos delirantes pero vos mismo acabas de decir pero vos no acabas de decir que los derechos naturales vía libertad y propiedad son las bases del liberalismo si pero después pero después para la convivencia en sociedad uno tiene que relativizar ciertas cosas y no llevarlas a los extremos pero podés relativizarlo si estoy de acuerdo yo estoy diciendo yo voy a votar a Millet y voy a votar a Espert si estoy de acuerdo con el liberalismo clásico como aplicación política aplicación práctica lo que yo digo es que no vos no podés negar que lo que estás haciendo por pragmatismo sea en contra de la ética de la libertad no podés negar que estás vulnerando tu propia ideología pero bueno es un paso intermedio nosotros somos seres que vivimos en sociedad y todo ese tipo de discusiones tiene que tener aplicación práctica lo que no tiene aplicación práctica es masturbación no pero la tiene aplicación práctica yo no estoy diciendo que no la tenga y bueno lo que vale es la aplicación práctica todo lo demás de discusión es hacerse la paja dentro de la aplicación práctica seguir entendiendo esa aplicación práctica y en los lugares donde se vulnera algún derecho natural como algo inmoral y antiético porque estás rompiendo contra un derecho que vos mismo decís defender también podés defender la propiedad privada pero cuando es para hacer un hospital público o una escuela pública ahí no te parece mal entonces ¿por qué estás defendiendo la propiedad privada? digo si depende ¿para qué se usa el robo? no lo digamos robo la plata de otra persona o sea vos estás sacando de plata a otra persona vivimos en sociedad y tenemos que aportar a las necesidades comunes después discutimos cuáles son las necesidades comunes pero vos tenés que aportar ese tenés que es dentro de tu sistema no 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 el cerebro el cerebro el cerebro ANCAP es para gente que vive ermitario en una montaña aislado del resto de la población eso es falso porque de hecho el capitalismo le dice fermas puro es parte de la cooperación social y de que cada uno haga lo que lo que mejor le sale beneficiando a la comunidad entera para que la gente consuma ese producto eso es en teoría después cuando se trató de aplicar no funcionó que no estoy hablando de aplicaciones bueno no si no sirve para la aplicación no sirve estoy hablando de que dentro de la aplicación vos puedas reconocer que estás por una cuestión pragmática vulnerando un derecho natural y vos no lo determinás no porque yo no creo en ese tipo de cosas pero acabas de decir que sí que creías no no yo creo en la propiedad privada pero no a niveles pelotudos al que nos está viendo que rebobine que acaba de decir que él cree en la vida de la propiedad sí te digo crees pero no a los niveles no a los niveles entendés que plantean los anarcas capitalistas que se ha demostrado que eso no sirve para nada a mí me interesa la política no discutir pelotudeces yo no digo que apliques el ANCAP puro lo que yo digo es que dentro del pragmatismo lo vuelvo a decir una vez más dentro del pragmatismo del liberalismo clásico sigas viendo esas intervenciones de Estado como inmorales claro yo no las veo como inmorales depende de los límites por eso depende de para qué se usa esa plata y depende de los límites bueno es que entra en una subjetividad que yo no comprendo pero bueno y bueno algún día vas a crecer te vas a convertir en un adulto mayor con experiencia en la vida y vas a entender que el mundo funciona de otra manera pero no tiene que ver con eso no 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 cuando uno es joven dice no no tiene que ver con eso y después cuando uno es grande se da cuenta que sí tenía que ver con eso no bueno pero como una vez me dijo una vez cuando yo estudiaba agronomía tenía un compañero muy buen estudiante y que me dice no me acuerdo si tenía 21 o 22 años y me dice yo soy un adolescente le digo no vos sos un adulto inmaduro no sos un adolescente se termina la adolescencia termina en los 18 entonces bueno uno es adulto a los 19 20 pero hay niveles de madurez y la experiencia juega mucho a favor de esa madurez si uno no lea Rothbard si se lea Rothbard no tiene nada que hacer con su vida bueno sobre el liberalismo en política también se dio este tipo de discusiones este programa es parte de ese año del liberalismo en política y también en lo cultural digo el cambio no es solo en la política como bien vos dijiste gracias a diversos batallantes de la cultura se dio la posibilidad de que la gente cambie la cabeza si si en definitiva política es todo y empieza vos fíjate que hay un montón de posiciones que venían muy fuertes a finales de la anterior década y que en esta ya empiezan a ser muy combativas muy combatidas posturas extremistas de del veganismo y del feminismo radicalizado o sea salvaje de los derechos claro y pasan a ser una moda y ya empiezan a quedar y hay pruebas científicas que por ejemplo en el caso del veganismo pruebas científicas que refutan todas sus posturas y ya es una cuestión de ética es una cuestión de ética tú haré eso a vos te gusta esa cuestión de discusión de ética la cuestión tiene soluciones prácticas no todo es pragmatismo Mirá la física la física la química la química los ciclos biológicos son ciclos biológicos y vos podés hacer una discusión ética aislada que sufra el animal cuando lo matás bueno no vamos a discutir eso a lo que me refiero que todas esas boludeces que se planteaban ahora empiezan a decir ya empiezan a aparecer muchas voces diciendo esas son boludeces mucha gente que se opone a la cancelación y a ese tipo de cosas que parecía que se iban a imponer en el mundo y que ahora ha surgido una reacción en contra si hay un cambio cultural que terminó demostrando también que los que los progresistas terminaron primero siendo usados por grandes corporaciones que les generaba un rédito económico ser progresista y terminaron siendo usados y descartados y como también se convirtieron y dieron la vuelta como mencionaba el ejemplo anterior de la selección a pasar a ser ellos los conservadores y querer conservar ese estadio que hubo en 2017 2018 de que el establishment era totalmente progresista estamos hablando de eso recién bueno no sé si querés hablar algo más no quedó pendiente el tema del elitismo en cierto sector del liberalismo pero lo dejamos para el lunes que viene acá dice Alan puso por el grupo hay alguna figura liberal destacada algún proyecto de ley que quieran hablar no yo con respecto a proyectos de ley no si me interesa si me en su momento se habló de que mi ley iba a sacar los proyectos de ley para hacer para boucherizar la economía la educación y la salud mi ley la verdad que no presentó proyectos esa es la realidad para mí es como Luisa Mora a principios de los 90 bueno hoy es la segunda fuerza nacional que hoy es la segunda fuerza a nivel nacional ¿quién? mi ley está por verse no en las encuestas está por verse está por verse las cosas se ven en los números concretos ¿y si no roban votos? ¿usted? ¿el Murphy sacó algún proyecto? ¿usted también? mira ahora puntuales no si sacó mandó un montón pero y participó en otros pero no ahora no tengo ninguno a mí lo que me pareció más interesante de todo este proceso es que sectores que vienen del radicalismo y de otros empiezan a tomar ciertos discursos ¿entendés? incluso dentro de sectores del peronismo que se volvieron más procapitalistas y ¿entendés? que hay una tendencia independientemente de los partidos oficialmente liberales o de los candidatos oficialmente liberales me parece que está marcando un cambio cultural que en los 80 se había hecho al revés acá tuvimos una legisladora liberal del bloque que entró este año en política que fue Rebeca en el programa 2 sí ¿está bien? buen aporte se quedó sin nafta y marra también ¿y marra qué? también es uno de los que está en el se quedó callado no tira y tira la frase y tira la frase y dice la frase 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 la frase